Para nosotros, en la SAI en Zahualcóyotl, educar es un ministerio, un encargo de Dios. Por eso, nos importa reconocer la tarea de las personas que día a día dan rumbo a esa encomienda. No alcanzan las palabras para agradecer todo el esfuerzo que nuestros docentes realizan, pero no queremos desaprovechar la oportunidad de decirles gracias. Pues principalmente agradecería muchísimo su paciencia y la misericordia que tuvieron conmigo, porque en general creo que no todos los alumnos podemos tener un excelente desempeño en las clases, pero todos los maestros que he tenido se han dedicado en tomar un poco de su tiempo o mucho, en esforzarse en que yo pueda comprender sus materias. Gracias por sembrar en esta buena tierra y encauzar a generaciones de profesionales preparados para florecer y fructificar en el futuro. Básicamente, les agradezco todo lo que han hecho por mí en esta escuela y que los quiero mucho. Gracias por su compromiso y dedicación. Gracias por su paciencia y comprensión. Gracias por enseñarnos con el corazón. Gracias por guiarnos e inspirarnos. Gracias por su indispensable labor. Les agradecería por su dedicación, el amor a su labor y cada aprendizaje significativo que llevan a las aulas. Ustedes acompañan el crecimiento integral de nuestros estudiantes. Son facilitadores del conocimiento. Les cuidan como un sembrador dedicado haría con su huerto. Hoy estamos unidos en un mismo sentir, celebrando en comunidad. ¡Felicidades maestros!